Es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. El censo agropecuario avanza en su etapa final con casi el 80% de la superficie agraria. El director del Instituto Nacional de Estadística recordó que cualquier padrón rural debe obligatoriamente censarse. El censo está en la calle, que el censo es obligatorio, que incluso la ley 16.616 que establece la obligatoriedad también establece la posibilidad de multas y lograr llegar a la etapa final del censo, dado que ya estamos, como mencionábamos, en un promedio del país de un 80%, estamos en aproximadamente 14 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente un 80% de la superficie productiva del Uruguay. En estos momentos hay dos canales de censado, uno es a través de la web, con un teléfono celular, en censoagro.gup.uy, censoagro.gup.uy, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, está habilitado para censarse, es muy simple, teniendo un teléfono con conexión a internet, allí se pueden censar, y si no, la alternativa es que los productores llamen al 0800-1908. Cualquier padrón rural debe censarse, aun cuando no tenga un uso productivo. Puede ser una chacra, que vamos los fines de semana, debe censarse también. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. El senador del Partido Nacional, Carlos Camí, dijo en entrevista con el BTV Noticias, que los votantes del Frente Amplio votarán a favor del plebiscito por los allanamientos nocturnos. En este caso, las encuestas vienen dando favorablemente, e incluso aumentando el porcentaje de aprobación, desde el principio de este año, a las últimas horas que ha salido una última encuesta, que da el 69% de aprobación. Lamentablemente fallecido, inspector Julio Huarteche, fue director de la Policía Nacional en gobiernos del Frente Amplio. En el año 2012, fue el primero en expresamente solicitar que se elegile en favor de los allanamientos nocturnos. Lo hizo desde su condición de director de la Policía Nacional. En el año 2018, en junio del 2018, el doctor Jorge Díaz alertó al país que éramos el único país en la región que tenía la prohibición de los allanamientos nocturnos y se manifestó a favor. Lo hizo desde su condición de fiscal general de la Nación. Lo propio el ex ministro Bonomi, ministro del Interior, el propio expresidente de la República, José Mujica. La última encuesta de hace 72 horas, que arroja 69% de ciudadanos a favor de la iniciativa de los allanamientos nocturnos, cuando la abre por partidos, es decir, por aquellos encuestados que manifiestan su intención de voto, el 48% de quienes dicen van a votar al Frente Amplio se expresaron a favor. Por lo tanto... Usted está convencido que van a haber Frente Amplistas de a pie que van a votar por los allanamientos nocturnos. Y yo no lo dudo, si no, no puede tener casi un 70% de aprobación. Con el objetivo de proteger la propiedad intelectual, combatir la piratería y el contrabando, se está realizando un seminario internacional con presencia de autoridades de países de la región. La propiedad intelectual es una materia súper importante, que engloba no solamente lo que son las marcas, también las patentes, los diseños industriales y los derechos de autor. Que hoy por hoy, bueno, todos esos temas conforman el activo de una empresa, y te diría que el activo de un país, y la importancia que eso lleva en lo que son la economía de la región. Es un evento que lo hacemos en Uruguay todos los años, dirigido a generalmente el Mercosur. Yo considero que la normativa de Uruguay está correcta y que se adapta perfectamente a lo que está pasando. Pero claro, tenemos que sentarnos, discutir y estudiar cómo aplicar una ley de hace tantos años a unos delitos que son de hace un par de años. A nivel mercado, bueno, tiene que tener cuidado cuando compra, si estamos hablando de productos falsos, tiene que tener cuidado cuando compre algo que sea sospechoso, que lo veo en una revista que cuesta mil dólares y que lo encuentro en un local y sale cinco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y sobre todo hay que tener cuidado en la compra online. Y hay que tener mucho cuidado con los temas de fishing. O sea, el consumidor tenemos que aprender a consumir. Les proponemos ahora volver a Torre Ejecutiva porque está hablando el Ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra. O al 0800-7263, en el caso que sea de día, no hay ningún problema. Después tenemos, obviamente, denuncia de vecinos o a pedido mismo de la persona. En ese caso intervienen equipos del Mides. Se pide asistencia si los equipos del Mides determinan que hay un riesgo para la persona o para terceros por cuestiones de salud o por cuestiones a veces de salud mental o por adicciones. Se pide apoyo a ACE, quien a través de un médico puede certificar que la persona requiere internación. En caso de requerir internación, la persona es trasladada con el apoyo de ser necesario al Ministerio del Interior a un centro asistencial. Aún cuando la persona no preste su voluntad, donde será compensada o tendrá nuevamente su voluntad, digamos, para manifestar y decidir si quiere, también con intervención del Mides, ser trasladada a lo que puede ser un hogar asistido del Mides o una casa de medio camino, dependiendo un poco de la patología. El teléfono celular, el 0800 del Mies, al cual hacía referencia al principio, es el 0800 8798 de calle. Y también hay un WhatsApp en la web del Ministerio que está disponible, a través del cual se pueden hacer también las denuncias. ¿Es una herramienta más o la idea es que ya no haya más gente en calle? ¿Cuál es el concepto? Por supuesto que es una herramienta más. De todas las que venimos utilizando en estos casi cinco años. Hemos ido, sobre todo y por primera vez, a las causas. Se ha diversificado. Veníamos de un sistema que era prácticamente y exclusivamente nocturno, en el cual es muy difícil trabajar sobre la trayectoria de las personas. Y nos propusimos un trabajo distinto, yendo a las causas, yendo a la trayectoria de las personas, a las problemáticas que lo llevaron en calle. Bien, hasta allí escuchábamos parte de esta rueda de prensa, refiriéndose el Ministro a la internación convulsiva, que comenzará a implementarse este próximo domingo. Por supuesto, vamos a tener más información en la edición central.